¿Puedes picar tu cerebro desde tus orejas o nariz? Te lo explico en un minuto. No. Todos en algún momento nos hemos encontrado limpiando nuestras cavidades craneales con algún hisopo o cualquier instrumento similar, con el miedo de no pasarnos y picar por accidente nuestro cerebro. Pues bien, te alegrarás saber que esto no es posible. A pesar de que la nariz apunta directamente al cerebro a través de las fosas nasales, este se encuentra bien protegido por una pared de hueso. La cual, si lograras perforar con tu poderoso hisopo, te dejaría en contacto con el vulvo olfatorio y el nervio olfativo, más no con el cerebro directamente. Por el lado de las orejas, dentro de tu oído se encuentra esa membrana semitransparente llamada tímpano, seguida de una serie de pequeños órganos que conforman el oído interno, los cuales, a su vez, están unidos al nervio auditivo y no, nada de esto se encuentra siquiera a la misma altura del cerebro. Así que si picaras muy adentro, no hay manera de que puedas llegar a tu cerebro desde ahí. Aunque no te recomiendo intentarlo a menos que quieras romperte el tímpano. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.